Mi experiencia en TAG es increíble. Aprendí mucho sobre las nuevas tecnologías en los labs y cómo aplicarlas en diferentes áreas como la música, los audiovisuales y el diseño. Estoy aquí en TAG por todos los eventos que hay de artes digitales y gaming. En el área de expo puedes encontrar lo nuevo de la tecnología. Como los drones y la ropa inteligente. De las conferencias aprendí muchísimo, mucho sobre Spike Lee y Darren Aronofsky y pues básicamente fue un evento increíble. Inigualable, una experiencia asombrosa. Y es genial.